Más allá de la política, ¿quién eres? Tus objetivos en la legislatura Tenemos que, bueno, ahorita yo creo que sí es urgente hacer una reforma política en materia electoral, en materia de participación, atender las demandas de los ciudadanos. Tu reforma prioritaria Hay varias en materia hacendaria, por ejemplo, hay empresas que no pagan impuestos, las más grandes. Que eso se debe corregir. Cualquier empleado paga el 30% del ISR y estas empresas no pagan ningún impuesto. Igual, la revocación de mandato en las autoridades que no cumplan con su función, la propia ciudadanía pueda exigir la revocación del mandato. Y, bueno, de este tipo social, implementar en el Cielo, como en el Instituto Federal, programas de adultos mayores, de madres solteras, de discapacitados, todo esto que tiene que ver con la cuestión social. Reelección legislativa. ¿A favor o en contra? Sí. Mira, cuando fui diputado local tardas como un año en aprender, otro año en madurar y ya estás saliendo. Yo creo que en este caso los legisladores no manejan recursos públicos a discreción. Y en ese sentido se debe de profesionalizar más el trabajo legislativo y que no sea una cuestión de cada tres años ir creando o inventando nuevas cosas. ¿Por qué los legisladores tienen tan mala imagen? Yo creo que ante la diferencia social que hay entre quienes ganan bien y quienes no ganan, pues la gente no se siente representada por los legisladores porque es una cuestión igual de calidad de vida que lleva la gente. Igual no se dedican, no se entiende muy, o no está muy claro para la gente la función de legislador. ¿A quién le debes tu puesto? En primer lugar a los PRDistas que me dieron la oportunidad de formar parte de la lista de representación proporcional en la tercera circunscripción. Y a la gente, a los ciudadanos y ciudadanas que votaron, confiaron en un proyecto nacional del PRD que encabezó Andrés Manuel López Obrador, que tiene mucho sentido social y en ese sentido se le debe a la ciudadanía. ¿A qué político vivo admiras? Andrés Manuel López Obrador. Tres libros que marcaron tu vida. El vuelo del águila, como diría Peña Nieto, la Biblia, yo sí le digo la Biblia. Pensé en un momento ser sacerdote. Esos dos, básicamente. Pensé en un tema serde allo. Gracias. Gracias por ver el video.